Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad a la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. En ese sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que tras la aprobación en segunda discusión, el proyecto de ley será remitido al Ejecutivo Nacional para su promulgación. Por su parte, especialistas han advertido sobre una tributación redundante ante la aprobación de este proyecto de ley, al precisar que la normativa obligaría al empresario a hacer un pago mensual de hasta 15% del total de su nómina al Estado para sostener un fondo que estaría destinado a mejorar las pensiones. Entretanto, el presidente de Consejo Comercio, Gustavo Valesillos, propuso entre el 6 y el 8% de contribución empresarial sobre el ingreso de los trabajadores destinado a esta ley de pensiones. Y la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, advirtió que en el país se registra un repunte alarmante de casos de dengue y recordó que desde finales de 2022, la Organización Panamericana de la Salud ya alertaba sobre la posibilidad de un aumento de pacientes con esta patología y también con chikungunya. La doctora Valenzuela refirió que en 2023 se superaron los 4 millones de casos reportados en América y alertó que en Venezuela ya se reportaban un poco más de 4.000 casos de dengue en la semana epidemiológica número 21. Y a través del informe, las rutas migratorias más peligrosas de América, especialistas del Centro de Justicia y Paz, ACPAS, y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, instaron a los gobiernos a implementar políticas públicas que garanticen la protección de los migrantes y refugiados venezolanos. El informe, cuyo objetivo es dar voz a las personas originarias de Venezuela que requieren protección internacional, reveló un cambio en el flujo migratorio con un número creciente de venezolanos optando por rutas migratorias irregulares hacia Estados Unidos, a pesar de los múltiples desafíos que éstas representan. Y en internacionales, de acuerdo con información reseñada por el medio El Comercio, Carro Azul, la nueva y sanguinaria facción del Tren de Aragua, acecha la zona norte de Lima. Según la información referida por el diario peruano, a diferencia de las facciones ampliamente conocidas, como los gallegos, Hijos de Dios, Purán Paceria y la dinastía Alayón, El Carro Azul es reconocida por la División de Investigación de Homicidios como una rebelde que puede seguir los dictámenes de la Organización Criminal Central venezolana, como también puede actuar por su propia cuenta a favor de sus ingresos económicos y control criminal. Esta nueva banda rival de los gallegos busca tomar el control de las extorsiones, cobro de cupos, entre otros delitos, en el distrito de la capital peruana. Y la Policía Nacional de Perú ya se encuentra atrás de los pasos de los criminales. Y el gobierno de los Estados Unidos frenó el envío a Israel de 3.500 bombas, preocupado por su posible uso en Rafal, la zona más meridional de Gaza, donde están más de medio millón de desplazados de otras zonas del enclave palestino. Así lo informó CNN, citando a un informante que dijo que la preocupación obedece sobre todo al uso final de las 1.800 bombas más pesadas y el impacto que podría tener en entornos urbanos densos, como ya se ha visto en otras partes de Gaza. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó de farsa al premio Pulitzer por reconocer a medios como The New York Times o Propublica, que a principios del año publicaron reportajes sobre presuntos nexos del narcotráfico con el mandatario mexicano. La Universidad de Columbia, en Nueva York, entrega cada año los premios Pulitzer a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música. Y en deportes, el venezolano Daniel Deers buscará su cupo para los Juegos Olímpicos de París en la primera serie de clasificación olímpica que se celebrará en Shanghái, China. El atleta representará al país en este evento junto a la también rider venezolana Catherine Seirán Díaz. El portal Olympics detalló que el encuentro será entre el 16 y el 19 de mayo y se brindarán cupos para cuatro deportes. Breaking, escalada deportiva, skateboarding y el BMX o BMX Freestyle. Pero hablamos ahora de béisbol y compartimos malas noticias porque el receptor venezolano William Contreras, quien ha sido el mejor bateador de los cardenales esta temporada, sufrió una fractura en su brazo izquierdo y se espera que esté fuera del campo entre seis y ocho semanas. El careta, de 31 años de edad, abandonó el duelo de los cardenales ante los Mets, visiblemente adolorido luego de recibir un golpe en el brazo izquierdo por un swing del toletero veterano J.D. Martí. En entretenimiento, la Fiscalía de Barcelona pidió el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España, acusada de defraudar a Hacienda 6.6 millones de euros, el equivalente a unos 7 millones de dólares. No obstante, la Fiscalía remitió el caso a la vía administrativa para que Shakira pague la deuda que Hacienda le reclama por el impuesto de la renta de las personas físicas y el de patrimonio de 2018. La cantante ya había aceptado el pasado mes de noviembre el pago de una multa de 7.8 millones de euros tras un pacto con la Fiscalía y la agencia tributaria que le evitó el llegar a prisión. Y cerramos con una triste noticia porque se conoció sobre el fallecimiento del actor y humorista venezolano Eustoquio Tocó Gómez López a los 82 años de edad. En abril de este año, sus familiares habían solicitado ayuda económica para tratar a Gómez por el cáncer que padecía y después de luchar contra el cáncer de próstata, el cáncer de colo, un lehomiosarcoma y mieloma múltiple, recientemente había sido diagnosticado con metástasis en el hígado. Tocó Gómez deja un gran legado, tuvo una larga carrera en televisión y cine que incluye su participación en programas como Toquetadas o numerosos films como Los Tracaleros o Compañeros de Viaje. A sus familiares, amigos y allegados, sentidas palabras de condolencias. Gracias.